¡Terror! ¡Se vive en el dicho con Rocío de Santiago! ¡Estoy nerviosa por lo que nos vas a contar qué te pasó! Está buenísima, ahí les va. Cuando yo tenía como 15 años más o menos... O sea, ¿ayer? Ayer, o sea... ¿Sí? Me estaba tomando fotos en mi casa, así en el sillón, ¿no? Normal, casual, ¿no? Tú muy coqueta siempre, como títos, selfie. Y de repente las empiezo a checar. Salió la cara de un niño al lado de mi cara. ¿Has de cuenta? Estaban los sillones y entre los sillones... O sea, el sillón tenía cojines. Y entre los cojines apareció la cara de un niñito. ¿Así? ¿Claramente la viste? Claramente. Se las enseñé a todos, así mi mamá, mi hermano, todos asustadísimos. Y a partir de ese día, hasta que me mudé de esa casa, soñaba siempre con el niño. Yo acostada en la cama, viéndome, y el niño al lado de mí, paradito. Amanecía con escalofríos, cansadísima. Yo ya no pude vivir ahí, nos tuvimos que mudar. Como que te quitó la energía. Horrible. O sea, yo lo sentía, y sentía que vivía ahí. O sea, que estaba ahí conmigo todo el tiempo. Ay, no, yo la verdad, a mí me dan un terror los fantasmas y todo eso. Y la verdad, nunca me animé como a preguntarle, a hablar con él. Y había un niño ahí, ¿no? Sí, pero... Nunca se supo. No, no, y entrabas a la casa y era un rollo... Ay, chido. Ay, chido. Fuertísimo, fuertísimo, pescantoso. Mira, qué bueno que fue hace ya, ¿no? Sí, bastante tiempo. Un tiempo que ya no vives ahí, pero sí fue como muy claro. Entonces, dieron una foto. Sí, sí, sí. Sí. Y así le hacía su migración. Y ahí estaba, su carita, sus ojitos. Pero era contigo, nada más. Sí, ni con mis papás, nada, nada, solo contigo. Nadie más lo sentía, solamente yo lo sentía. Y yo les decía, mamá, es que esto... Yo amanecí así sudando, con las manos heladas. Me dormía con mi mamá y de todas maneras, o sea, no podía. No podía, me tuve que mudar. Qué bueno que ya pasó, querida. Ay, ya sé, ya sé. Horro. El terror se vive en el dicho. Uy. 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 Uy.